cuando vamos a comprar una tarjeta gráfica queremos saberlo todo acerca de ella y no es para menos puesto que representa en la mayoría de casos la inversión más grande en nuestra pc una extremos decidido qué modelo queremos tenemos que ver algo que muchas veces se pasa por alto o en otros casos se le da excesiva importancia el fabricante un fabricante o marca ensambladora es aquella que se dedica a agarrar el chip original de la gráfica digamos por ejemplo una 1060 y manufacturarlo para la venta al público en una versión propia de la firma se incorpora un sistema de refrigeración se añade nuevas tecnologías y se modifica el diseño para que la placa sea más rápida y atractiva es por esto que el rendimiento y las temperaturas siempre varían entre una marca y otra y representa un factor que no podemos obviar a la hora de elegir sin embargo la cosa ocurre a la inversa muchas veces y la gente se preocupa en exceso por la diferencia entre una marca y la otra llegando a pagar de más sin un motivo real por eso mi recomendación es atenernos a los benchmarks que son la explicación más fiable del rendimiento de cada gráfica en la página gpu check podemos ver listas comparativas de los distintos modelos de cada ensambladora algo que nos ayuda a tener una idea aunque no a datos de temperatura por ejemplo otro factor a tener en cuenta es que esto varía de modelo en modelo puede que la 2070 de bga sea mejor que la de gb pero su 2080 sea peor por eso tienen que investigar de manera personal en este vídeo la idea es mostrarles que tienen que buscar y darles unas nociones bien generales y básicas pero a partir de ahí es su trabajo averiguar por cada caso específico personalmente y aclaró esto porque solamente es una opinión y me representa a mí se pueden ordenar las ensambladoras en gama baja media y alta este gráfico lo armé según la concepción que yo tengo de las marcas en base a las experiencias que viví con ellas y los datos a los que estuve expuesto no es para nada una verdad absoluta y que una marca ensamble gráficas de gama baja no significa que sea una mala marca o que sus productos no sean recomendables las gps de a rock por ejemplo son bastante baratas en comparación a otras y son muy buenas representando para mí una alternativa excelente ahora sí a pesar de que no es excesivamente sustancial la diferencia entre una ensambladora y otra no se pasen con esto hay en el mercado muchísimas gráficas regaladas de precio de marcas que uno ni conoce y capaz caen en la tentación de comprarlas esta gráfica por ejemplo se vende un cuarto al precio de una 1060 ti real pero no tiene ni marca lo más probable es que una vez que la conectemos a nuestra compu esta la tome como una 1060 ti pero en realidad se trate con suerte de una 1030 hackeada compren siempre a fabricantes conocidos no importa si son de gama bajo que pero que tengan nombre en la industria porque el último que quieren es llevarse una mala sorpresa con el componente más caro de su compu a ustedes qué marca les gusta más cuéntenos su experiencia en los comentarios muchísimas gracias por ver el vídeo los invitaciones en nuestras redes sociales así como unirse a nuestro discord y seguirme en mi canal personal ermitaño fran donde subo vídeos sobre temas más variados y alejados del gaming yo soy fran de jux y nos vemos en la próxima un abrazo no 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 no